¡Ay! Ahora con todos ustedes, los quichuques. Y a compas de bulería, la afición a ti te canta. Gorosito, gorosito, quejita no se te ve, quejita no se te ve. Te parece por mi madre, al capullo veré. Con esa mata de pelo, la melena flamencada. La melena flamencada, con esa mata de pelo, la melena flamencada. Con esa mata de pelo, la melena flamencada. La melena flamencada, el equipo está contigo, la afición está entregada. El equipo está contigo, la afición está entregada. Gorosito, gorosito, quejita no se te ve, quejita no se te ve. Te parece por mi madre, al capullo veré. Con una copa de fino, brindaremos en la feria. Brindaremos en la feria. Con una copa de fino, brindaremos en la feria. Con una copa de fino, brindaremos en la feria. Brindaremos en la feria, para que hagas el milagro de lograr la permanencia. Para que hagas el milagro de lograr la permanencia. Gorosito, gorosito, quejita no se te ve, quejita no se te ve. Te parece por mi madre, al capullo veré. ¡Vamos! ¡Vamos ya con la bolita! ¡Qué bonito y yo! ¡Vamos! Los niños aquí no quieren, ni pipa ni gusanito. Ni pipa ni gusanito. Los niños aquí no quieren, ni pipa ni gusanito. Los niños aquí no quieren, ni pipa ni gusanito. Ni pipa ni gusanito. Quejere lo que nos gusta, son los pipos gorositos. Quejere lo que nos gusta, son los pipos gorositos. Gorosito, gorosito, quejita no se te ve, quejita no se te ve. Te parece por mi madre, al capullo veré. ¡Oye! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.